Bueno, ya hemos estado en pláticas con el alcalde Joaquín Caballero y con la asociación Mosaico de Culturas, con la señora Georgette González. Este año, pues bueno, no se piensa hacer un programa tan grande como el que se ha hecho en años anteriores, pues obviamente debido primero a la cuestión económica. Este año metimos los documentos a Conaculta, sin embargo no nos fue aprobado ningún presupuesto para este evento, entonces pues tendrá que ser con recursos propios del ayuntamiento, se está buscando hacer algo pues digno, a lo mejor pues con artistas locales, darles el espacio a artistas locales y estamos pensando en a lo mejor develar las esculturas de los pabellones que hacen falta para ponerlos ya en Coaxacualcos, obviamente hacer algún evento pues a lo mejor que no sea de cuatro días, pero a lo mejor un día o dos, pero no dejar desapercibido, que no pase desapercibido esto, es la instrucción del alcalde pues que el Mosaico de Culturas tiene ya 12 años que se viene realizando y bueno, pues este año no podemos dejar de hacerlo, lo haremos con los recursos propios que el ayuntamiento tiene y bueno, también con las condiciones que en estos momentos nos marca la ciudad.